Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer una hoja de art journal. Utilizaremos técnicas de mix media paso a paso. Así que si quieres aprender a hacer este bonito trabajo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner un relieve, la parte esta de crack helado con pasta de relieve. Vamos a utilizar la pasta de textura blanca de American Decor Art. Para decorar vamos a utilizar este trozo de papel de arroz y hojas de libro que tenía para reciclar. Voy a cortar el borde para quedarme solamente con la parte donde están las letras. Al papel de arroz le voy a recortar el borde rompiéndolo para que quede el borde desigual. Os debe quedar algo así. Y lo vamos a pegar al papel con el medium mate de American Decor Art. Lo aplicamos sobre el papel y lo extendemos muy bien. Y después ponemos el papel de arroz por encima del medium mate y ponemos más producto por encima del papel de arroz. De esta manera nos aseguramos que quede bien pegado y además que quede impermeabilizado por arriba. Y así protegemos el dibujo para que no absorba los pigmentos que podamos poner por encima y se estropee la ilustración. Y con el otro trozo de papel de arroz hacemos lo mismo. Recortamos el borde y lo pegamos al papel. Ahora con el mismo medium mate vamos a ir pegando trocitos de papel alrededor del papel de arroz. Recortamos el borde y lo pegamos al papel. Voy a aplicar un poco de gesso con el dedo para disimular los bordes del papel de arroz. Recortamos el borde y lo pegamos al papel. Ahora que se ha secado el gesso voy a volver a aplicar pasta de textura con el stencil para seguir creando relieves. Para el siguiente paso vamos a utilizar el glacis medium de American Decor Art. Este producto se utiliza al 50% con pintura acrílica y lo que hace es darle a la pintura acrílica un efecto acuarela. He expuesto unas gotas de glacis medium y ahora voy a poner un poquito de chocolate oscuro. Es la misma cantidad de pintura acrílica que de glacis medium. Color chocolate oscuro, ahora el color caramelo de American Decor Art. Ahora el color azul océano. Este es el color laguna. Lo vamos a mezclar, ya os digo, al 50% con el glacis medium. Y vamos mezclando la pintura y aplicando con un spray de agua y va haciendo el mismo efecto que si fuera pintura de acuarela. Mezclamos muy bien el glacis medium con la pintura acrílica. Conserva la misma intensidad de color que la pintura acrílica pero le da los efectos de la pintura de acuarela. Gracias por ver el video. 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 Si te das cuenta con la pistola de calor también podemos crear efectos porque vamos moviendo el agua y la pintura a la vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.